Bien. ¿Qué les parece el escudo de la universidad? ¿Qué les llama la atención en la figura del escudo? Es un hombre. ¿Es un hombre? ¿Por qué me dices que es un hombre? De hecho, no. No tiene genitales masculinos. Es nada más una figura humana. Ajá. ¿Asexuada? Ajá. A mí te lo acabo de notar. No lo había notado. Pero se parece un hombre, ¿no? Una figura asexuada. Sí. O sea, yo supondría que es un hombre, pero sí está asexuada. No sé si es más por pudor que propiamente una intención de ser como que no mostrar nada más un hombre. Le hubieran puesto una hoja de parra. Si es hombre, le hubieran puesto una hoja de parra y si es hombre, le hubieran puesto bracer. Es que es muy difícil. Bueno, ¿se acuerdan de las caricaturas de Walt Disney? ¿Se fijan que todos los monitos de Walt Disney son asexuados a pesar de que están desnudos, o sea, sin ropa? Sí, de los principales. Ese es un problema, ¿no? Porque el sexo es un tabú. Y entonces le metemos muchas cosas raras a los niños con la cuestión de sexo y de género. Va de la mano. Bueno, ¿cuál es el dicho de la universidad por la realización plena de quién? Del hombre. Del hombre. Y entra el hombre. Pero hombre, claro. Eso es algo que difícilmente podemos eliminar. Es un problema. De eso se trata el tema de hoy precisamente. Entonces, creo que hay muchas cosas que han funcionado para este tema, ¿no? Realmente el hipatia me gusta porque refleja el conflicto de una época determinada, de una época en la que el cristianismo está surgiendo y del choque que hay con la filosofía. O sea, de ahí el choque que tenemos, el viejo problema que tenemos entre fe y razón cae sobre el tema, ¿no? Como de alguna manera tiene que ver, ¿no? Este, esta película de Kadosh y esta película más reciente de un ortodoxo representan el tema de la misoginia en el contexto. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Silencien sus micrófonos. Bueno, no es cierto. No pueden silenciar los micrófonos porque les estoy pidiendo que para. Bueno, entonces, ahí está otra película que no sé si alcanzaron a ver ustedes. Se llama Las Elegidas. Es una película filmada aquí en Tijuana que habla sobre la trata sexual. Y hay muchos otros temas que podrían correlacionar con este tema que estamos manejando hoy. Hay varios conceptos con los que tenemos que familiarizarnos, como son el de la misoginia, que es el desprecio o rechazo de una persona hacia el género femenino. Misandria, cuando es una sola persona que rechaza al género masculino. El machismo, que ya es un concepto más genérico de rechazo hacia la mujer. Hembrismo, el odio hacia las mujeres. Feminismo, la tendencia actual que busca la igualdad. Transgénero, cuando está del mismo lado, cuando alguien escribe desde el mismo lado del género del que habla. Transgénero, el que no se identifica con el género del que habla, etc. Hay una serie de palabras y terminología que ya podría llevar implícita a una agresión y una discriminación que hay que tratar de evitar. Y cuando alguien utiliza esos términos que son, a cierto punto, agresivos, ofensivos, como el feminazi y algunas otras actitudes, pues realmente habría que confiar si vale la pena el intercambio intelectual con estas personas. Permítame un segundo. Sí. Bueno, esta pintura es una pintura muy interesante de Rafael de Sancio, que está también en el Vaticano y representa de alguna manera la historia, una de las historias más antiguas que hay en nuestra cultura occidental, que representa pues como Adán y Eva viven en el paraíso, muy contentos, muy felices. Entonces, pero de pronto se aparece la maldad que los incita a comer de aquel árbol del fruto prohibido. Y ese fruto prohibido es, algunos lo ponen como una manzana, pero podemos suponer que es cualquier cosa un higo, más bien parece un higo. Y entonces, esta es una serpiente la que les propone que se igualen a Dios, al conocimiento de Dios comiendo de este fruto, lo cual pues se lo ofrece a Eva, curiosamente, por una razón. Bueno, ¿por qué en primer lugar a la víbora la representó Rafael como una mujer? No lo sabemos, que casualmente es pelirroja. ¿Por qué se lo presenta a la mujer? Pues porque la mujer es la que le pone la tentación al hombre. Y el hombre, pues ahí va a ver el pechito a caer. Y bueno, pues como Dios está en todos lados y todo lo sabe, entonces ya sabía, suponemos que iban a... Entonces decidió correrlos, los manda a un arcángel, a un arcángel Gabriel, no sé cuál de todos, y los manda, los expulsa y les dice, pues se van a tener que ir, van a tener que sufrir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe si esta es la historia más antigua o existe alguna historia más antigua? ¿Esta? ¿Alguna historia? Es también la historia de Lili Bet. Ajá, en el... ¿Cómo en el folclor judío? ¿No? Ajá, en el folclor judío está la historia de Lili, que supone que ella era la primer mujer que creó Dios, o sea, al mismo tiempo que Adán, pero la terminó expulsando a ella primero porque no quería ser sumisa. Sí, al final él se volvió, ella se volvió a la compañía de Lucifer, en teoría. Sí, hay ciertos mitos y ritos y cosas parecidas, porque está basada en la idea de que la Biblia, si se fijan, en los primeros versículos del Génesis, dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Entonces, hizo macho y hembra, así lo dice. Entonces, dice, bueno, pues ya los hizo de imagen y semejanza del barro, ¿no? Y supuestamente. Pero, en unos versículos más adelante del Génesis, dice que durmió a Adán, lo cual es la primera anestesia oficial, desde el punto de vista religioso. Luego, de una costilla le hizo una mujer, o sea, una clonación. Y luego de ese clon que salió mujer, le dijo a Adán, ahora sí tienes una mujer como tú la querías, como tú la pedías. Una mujer que puede ser sometida, la que te va a hacer el quehacer, la que te va, la tranquila. Entonces, se supone que la primera mujer de esa primera creación, como era igual que Adán, pues era muy exigente y tenía los mismos derechos. Y a pesar de que Adán la quería someter, ella no se dejaba. Se rebeló y esa rebelión es la que hizo que Adán se quejara con Dios. Le dijo, eh, señor, la primera que me hiciste, salió muy respondona. Adán, quiero que me hagas una que sea más tranquila. Y entonces de ahí salió Eva, que significa, no, no es cierto, Eva. Bueno, y entonces se supone que Lilith es aquella mujer, la primera mujer que fue desplazada y fue la que los incita o invita a comer de este fruto prohibido. Es una mito, es una teoría y de ahí la idea de Lilith, ¿no? Es una cosa, un aspecto interesante. Pero hay un detalle, o sea, Antes de esto, existen muchas otras teogonías y mitos y rituales. Hay un viejo poema que se llama el poema de Giyamesh, escrito en unas tablas cuneiformes en la etapa, en la ciudad de Sumeria, aproximadamente 2.500 años antes de Cristo. Este cuento, este poema, que está escrito en cinco tablas separadas, se puede estudiar, habla de un rey que era muy poderoso en la ciudad de Ur, que es una de las primeras, una de las primeras urbanizaciones del ser humano en la Mesopotamia. En este pueblo vivía Gilgamesh, que era un rey muy fuerte, muy poderoso, muy maloso, muy tirano, maltrataba a mucha su gente. Y por otro lado, existía un semidios, o sea, un hijo de dioses y de humanos, que vivía en la selva, era un salvaje y se llamaba Enkidu. Entonces, los dioses le mandaron a Enkidu, a Gilgamesh, para que lo controlara, pero como este cuate vivía como un salvaje, tuvo que pasar por un proceso de urbanización que se hizo a través de una mujer. Una mujer que se considera como una etaira o una prostituta, pero una prostituta sagrada porque su función era someter sexualmente a Enkidu hasta que lo domara, le calmara sus ímpetus y pudiera pasar a llegar a la urbanidad. La diosa que se encarga de mandarle a esta ramera es Istar o Inana, que es la diosa de las rameras, que representa de alguna manera la imagen antigua de Lilith. Es decir, este cuento es un cuento mucho más antiguo que el cuento bíblico y que tiene de que los judíos tomaron muchas de las ideas para plasmarlas en el Antiguo Testamento, perdón, en la Biblia, digo, en su Torah y todos sus textos. Entonces, ¿qué pasó después? Que Enkidu llegó con Gilgamesh y se pelearon, que como eran igual de fuertes, pues se hicieron bien compas. Y finalmente se hicieron muy amigos. Y luego Enkidu, como no hizo su trabajo, se murió, lo mandaron con una enfermedad y Gilgamesh se quedó muy triste. Y entonces hizo muchos rituales tratando de que fuera de revivir Enkidu. Se dio cuenta que no era posible y se enfrentó a la mortalidad, que es uno de los problemas filosóficos que más ocupa al ser humano. La amistad, el amor, la sexualidad y la mortalidad. Entonces, Gilgamesh es todo un cuento, todo un texto muy interesante que vale la pena que explore un poco. Y entonces de ahí viene la idea de que esta Lili es la persona, es una de las diosas que tiene que ver con este proceso. Bien, entonces, esto es algo interesante. No somos iguales los hombres y las mujeres. Por más que ustedes quieran decir que somos iguales, en realidad no somos iguales. Tenemos diferencias físicas, anatómicas y fisiológicas. Creo que de eso no debe de quedar ninguna duda. Si nos imaginamos de los primeros pasos de la humanidad saliendo de la changuitud y entendiendo que la única manera que tiene el ser humano de sobrevivir es agremiándose, entendiendo que estos gremios de estos seres primitivos empiezan a utilizar las herramientas para poder cazar el fuego, empiezan a dominarlo para poder comer y funcionar mejor y protegerse de los animales. Y entonces entendemos que el hombre que es más fuerte tiene que ir a la cacería y la mujer que físicamente tiene menor capacidad que el hombre tiene que quedarse en la casa. Se tiene que quedar en la casa porque la mujer pare. La mujer da a luz y esta mujer que da a luz le tiene que dar alimento al bebé que sale de sus pechos. Eso no sucede en el hombre. Entonces la mujer que se queda mientras el hombre se va a cazar el mamut, se tiene que quedar por un lado a alimentar y a procurar la seguridad del bebé para que crezca en un contexto adecuado y además para buscar el alimento con el que van a complementar la carne de mamut que van a cocer. Se queda, la mujer aprende a ser más buscadora y más conocedora y observadora de la naturaleza para saber qué se puede comer y qué no se puede comer, qué es venenoso y qué no lo es. Esto no es una labor exclusiva de la mujer, lo podría hacer el hombre también. También la mujer podría participar en la caza, pero la mujer con los niños no puede ir a la cacería. Algunas ideas, aporten mis ideas a este punto. ¿Quién está en contra de lo que estoy diciendo? ¿Me están oyendo o estoy hablando solo? Sí. No, estoy. Lo estamos oyendo. Creo que de cierta forma es lo más común en todas las civilizaciones antiguas, que es lo que podemos ver que ha pasado, ¿no? Desde Mesopotamia, desde la migración. En las cinturas rupestres creo que se observan también ese tipo de imágenes en las cuales se sugiere que la mujer es la que se queda. Y es la mística, ¿no? En la mayoría también se sabe que ellas eran las conexiones religiosas o las chamanes. En la mayoría de las religiones que estos procesaban, ¿no? Israel, me gustaría verte. ¿Es posible? Acuérdense que prefiero que tengan sus cámaras activadas. Quiero verlos en vivo. Ok. Bien, Israel. Hola, ¿cómo estás? Veo un dedo y veo que te pelaste. Me da mucho gusto. Sí. Pero, ¿qué más podemos decir? ¿Es real esta imagen o no es real? Creo que yo sí considero que, bueno, al inicio cuando descubrí el feminismo, yo estaba muy en contra de que no, todos somos iguales, todos somos iguales. Pero me acuerdo que alguien me dijo, no estamos buscando igualdad, estamos buscando equidad porque no somos iguales. O sea, somos seres diferentes con diferentes necesidades. No puedes darle a un hombre fallas sanitarias porque él no las necesita. Pero una mujer sí. Y es parte de la equidad fomentar que se distribuya todo correctamente. Y es algo que creo que, por ejemplo, a mí me hace como choque cuando yo me considero feminista. Sin embargo, hay una nueva ola de feminismo y hay una inclusión a mujeres transexuales, mujeres negras, mujeres latinas, mujeres indígenas. Y creo que eso es cuando chocan como eso de esas ideas porque todos tienen una función en la sociedad y en esa época esa era una función que se veía. Si ella daba, si la mujer daba luz, ella se encargaba del producto del bebé porque ella fue la que lo sacó de su cuerpo y había una conexión más fuerte. Y hasta cierto punto es donde yo me pregunto, ¿qué tanto eso es misoginia o una lógica que se tiene desde hace mucho tiempo? Porque es lo que vemos y no sabíamos en ese momento. Claro. Varios de ustedes en sus ensayos pusieron que somos iguales los hombres y las mujeres o qué es lo que se busca. Y debe de quedar claro que eso no es posible porque no somos iguales, afortunadamente. Benditas las diferencias. Es decir, nadie está en contra de eso. Todo está perfecto. ¿En qué momento esa desigualdad desaparece? Quiero que me digan. Bueno, ¿en qué contexto es donde esa desigualdad debe de desaparecer? Es decir, no sé si me explico. Sí somos diferentes físicamente, pero intelectualmente somos diferentes o no somos diferentes. Entonces, se supone que... Adelante, adelante. Perdón, yo ya hablé si quieres hablar tú. Levante la mano que quiera hablar. Yo también quiero hablar, pero creo que el otro compañero habló primero. Fernando primero. No te escuchamos, Fernando. 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 ¿Me escuchan? Sí. Yo creo que hablando en el contexto de los derechos, es cuando ya tenemos que hablar de igual manera en ambos lados. Sabemos que a lo mejor biológicamente somos distintos, pero ya como tal seres humanos y el tratarnos igual debe ser algo real, pues algo que se tenga que ver. Ok, tratamos de hacer intervenciones más o menos breves y no repetivas, ¿de acuerdo? Michelle, ¿qué querías decir? Lo que quería comentar es que a nivel como de razonamiento sí se han visto como ciertas diferencias, como en el ordenamiento de ideas y todo el procesamiento que tienen hombres y mujeres, pero eso no significa que sea como superior o inferior, simplemente es como diferente. Entonces, se podría, hasta cierto punto en la cuestión laboral, tal vez, ahí en la cuestión de las oportunidades, sí, ser equitativo. Un ejemplo. Pero si somos diferentes, es decir, mi pregunta era, físicamente somos diferentes, mentalmente somos diferentes, nuestro cerebro es diferente anatómicamente hablando. ¿Alguien responda si somos diferentes o no somos diferentes? Pues sí somos diferentes, chiquitos. Andrés, creo que hay estudios que han demostrado que hay como ciertas diferencias anatómicas en el cerebro, tanto de hombres como de mujeres. Andrés, no te... Pero... Ay, sorry, es que... Ah, no está. ¿Ya? Ya te veo. Ahora sí, dime. Ok. Este, que según, si mal no recuerdo, si hay estudios que han demostrado diferencias neuroanatómicas entre hombres y mujeres, sin embargo, no creo que esas diferencias neuroanatómicas sean como lo suficientes como para decir que hay realmente una diferencia en la intelectualidad entre un hombre y mujer. Siento que ambas partes pueden lograr las mismas capacidades intelectuales. No sé si me explique. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien? Levante la mano. O hable. Porque aquí en mi pantalla solo cabemos unos cuantos. A veces quedan fuera de mi pantalla y no los veo. Pero si hablan, se aparece el cuadrito. Diego Luis Acosta, quiero verte. Son dos dispositivos. Tengo la cámara y una... ¿Sí puede ver dos veces mi nombre? Sí, ya te vi, Diego. Ok. ¿Algo que hablar? Como ya mencionaron, lo de los estudios que muestran las diferencias anatómicas en el encéfalo. Pero, pues, es que entre sí, si del mismo sexo son diferentes en las capacidades, supongo que de diferentes sexos igualmente va a haber diferencia. O sea, no se puede ver igual ni siquiera en la misma familia, en el mismo sexo. Lo que es lo que es que no hay medicina para hombres y medicina para mujeres, ¿verdad? Es decir, que todos tenemos que aprender lo mismo y todos tenemos que aprender los mismos tratamientos y todos tenemos que participar en la investigación y todos tenemos que hacer nuestras aportaciones intelectuales que son de la misma o deben de ser de la misma calidad. A pesar de que nuestros cerebros sí son diferentes y tanto en peso, tanto en el número de neuronas eventualmente, hay diferencias leves y moderadas. Entonces, ¿en qué estriba la diferencia? Porque hay una sola medicina para hombres y mujeres, pero sí aceptamos y reconocemos que tenemos diferentes perspectivas de la realidad. ¿Entienden mi paradoja o mi pregunta? A ver, Zink, has surprised me. Espero que en el desarrollo de la plática podamos profundizar en esto, miren, vamos a avanzar un poquito. ¿Hay algo que nos puede explicar el cambio que se ha dado de esta época, de esta época de la pintura, a la modernidad? ¿Qué vemos aquí? Cerebros. ¿En qué estriban estas diferencias de estos cerebros? Díganme. El aumento de circunvoluciones. ¿Qué más? Tamaño. Tamaño y el número de las... ¿Para qué sirven las circunvoluciones? Para aumentar el área... Para amplio, ¿no? ¿Para qué, perdón? Para aumentar el área de superficie del cerebro. Son como los pelos de las toallas para aumentar la superficie, porque el cerebro nos ha ido creciendo. Acuérdense de lo que dijo Sapolsky, la diferencia entre un chimpancé y un ser humano estriba únicamente el número de las neuronas. Es decir, que si aumentara el número de neuronas de un chimpancé, acabaría pensando y razonando igual que un ser humano. Entonces, los cerebros chiquitos que vemos es de lagartijas, es de ratones, es de otras especies y otros animales que tienen un cerebro mucho más pequeño. Entonces, fíjense, el punto es que conforme vamos saliendo de la changuitud, por este proceso evolutivo, caprichoso, nuestro cerebro va creciendo y conforme crece nuestro cerebro, la parte que crece es la región frontal y en particular algunos giros o circunvoluciones que son los que se han demostrado gracias a la resonancia magnética funcional, que son los que se encargan de el juicio y el vaciocinio. De esta manera, entonces, podemos entender que tenemos tres tipos de cerebro. Un cerebro muy antiguo, que es el cerebro primitivo, que es el cerebro que tiene cualquier lagartija o cocodrilo o cualquier animal vertebrado. Y luego tenemos un cerebro que se hizo interno, que es el cerebro en donde están los gambios basales y los relevos, y donde están sobre todo las amígdalas, que son las neuronas que se encargan de regular nuestros controles de las emociones, de nuestros deseos y de nuestras pulsiones. Cuando hablamos de control de la felicidad, ¿se acuerdan? De qué es la eudemonía, el equilibrio entre mis pulsiones y lo que quiero y lo que puedo y lo que debo hacer. Estamos hablando de un intento de balance entre lo que sucede en los giros prefrontales, en donde se produce el razonamiento, y lo que sucede en las amígdalas y lo que sucede en los ganglios basales. Entonces, fíjense qué interesante, cuando nosotros vemos algo a través del quiasma óptico, llega a través de los sistemas, circuitos neuronales a las isuras calcarinas, en donde se genera la imagen de lo que estamos viendo aquí dentro de nuestro cerebro. Pero, la evaluación de esta imagen, si nos es bonita, fea, agradable o desagradable, no sucede aquí. Eso sucede en los ganglios basales. Y entonces, ahí aquí es donde determinamos si lo que estamos viendo es bonito o feo, generándosenos primero una sensación, una sensación de bueno, feo o bonito, agradable o desagradable. Entonces, después, para nosotros decidir qué acción vamos a tomar, esta información que se encuentra en este sitio va a ser enviada a los giros prefrontales, que son los que se van a encargar de decirnos qué actitud debemos de tomar ante esto. Y en base a eso, tomar una decisión, me voy, me quedo, sigo comiendo, no sigo comiendo, etcétera. Entonces, el equilibrio entre estas funciones básicas y el equilibrio entre estas funciones de más alta jerarquía son las que mantienen nuestra actividad. Entonces, yo pienso, y esto es algo renunciado personal, yo pienso que el equilibrio entre las funciones de lo que antes, de las emociones, que antes se le llamaba al corazón, es porque pensaban que ahí era donde estaban las emociones, ahora sabemos que no, que están aquí. El equilibrio, esa eudemonía, esa felicidad consiste en el balance entre lo que queremos instintivamente y lo que debemos hacer racionalmente. Fíjense en esta pintura, que es de una pintura egipcia en donde el dios de la muerte, que es Anubis, este es de la cara de Coyote, vigila la balanza en la que se pesaban los corazones de los difuntos durante el juicio final, o sea, el juicio de Osiris. Entonces, ponían en una balanza el corazón, la capacidad emocional de la persona del difunto con sus acciones para ver si se había portado bien o se había portado mal en su vida, para determinar si iba a revivir o no iba a resucitar. Por eso es que cuando resucitaban, cuando morían, tenían que irse con todas sus cosas, para que cuando volvieran a la vida, volvieran con todas sus cualidades, ¿verdad? Pero bueno, esta balanza, tal vez este equilibrio, sería más adecuado poner la balanza entre no tanto el corazón, entendido como nuestras emociones, que ahora sabemos que no se refiere al corazón, sino se refiere a la parte de nuestro cerebro que se encarga de recibir la información para catalogarla y en nuestro juicio de tipo racional. Aquí tenemos algunas imágenes de resonancia magnética funcional que nos confirman que tenemos diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a la forma de abordar y de resolver y de tener cierto número de neuronas y resolver cierto tipo de problemas. El hombre, generalmente, cuando resuelve un problema matemático o algún problema situacional, lo resuelve más utilizando solo una parte del cerebro. La mujer, para resolver el mismo problema, suele recurrir a diferentes áreas de su cerebro intercambiando las funciones de un hemisferio con otro. Entonces, ¿somos iguales? No, no somos iguales. Funcionamos igual, no en algunas cosas, no funcionamos igual. Entonces, la respuesta a mi pregunta que decía, ¿por qué la medicina es la misma para todos mientras tenemos diferentes formas de percibir la realidad? Estriba en el área de cerebro que vamos a utilizar para cada uno de los procesos. Esto es, la medicina, los conocimientos, la información y su aplicación la estamos usando porque la estamos almacenando en las mismas partes del cerebro todos y en el momento de practicarla y de realizarla, los algoritmos, los algoritmos tienen que ser iguales tanto para un hombre como para una mujer. No así su apreciación de la realidad, que sí puede tener una cierta variabilidad subjetiva y dependiente de género. A esta forma de entender cómo la actividad social modula y regula los aspectos de una sociedad, se le conoce como materialismo histórico. Entonces, en nuestra pintura, donde están los hombres que se van a la casa del mamut y las mujeres se quedan a cuidar de los niños y de cosechar alimentos y todo, esa distribución de funciones está basada en las necesidades de sobrevivencia del ser humano, lo cual es inevitable. En la actualidad, a lo mejor ya la mujer puede salir igual con su portafolio y con su estetoscopio a buscarse una vida y a tener las herramientas para cuidar a su hijo. Ya no necesita el hombre, ya no necesita ir a cazar mamuts, ahora solo puedo sentar en una computadora e interpretar estudios y con eso me gano mi dinero para mantener a mi familia. A eso se le conoce como materialismo histórico. Ese materialismo histórico, como pueden leer, es un marco teórico que explica los movimientos sociales, son el motor de los cambios sociales, jurídicos y políticos. Esto es algo que descubrió Carlos Marx, entre otros grupos de personas que han estudiado el comportamiento humano. Entonces, esta nueva, esta forma en la que entendemos ahora la distribución del trabajo social, está basado en estos cambios sociológicos. Por otro lado, fíjense que en algún momento salió un artículo que decía que si había diferencias funcionales en el funcionamiento cerebral de mujeres y hombres, pero con un apoyo científico muy deficiente. Nuevas evaluaciones de mucho más volumen han encontrado que si bien hay diferencias leves, entre los cerebros de hombre y mujer, estas diferencias no son significativas. Ya hemos platicado de Sapolsky, de Robert Sapolsky, es un tipazo inteligente, y él dice que hay una explicación neurológica, como casi en todo se puede explicar neurológicamente, pero hay una explicación neurológica entre la relación entre el sexo y la violencia. Y él dice que esta íntima relación que hay entre sexo y violencia está dada porque la sexualidad depende del número de neuronas que tenga una persona para su sexualidad. Entonces, habrá unos que tengan más y otros que tengan menos. Él dice que las neuronas que están relacionadas a la violencia físicamente, espacialmente, están muy cerca de las del sexo. Y estas se excitan y se estimulan por la dopamina. De manera que cuando una persona está teniendo sexo intenso, está teniendo corrientes muy importantes de dopamina, pueden estimular o excitar estas áreas de la violencia. Esa es una teoría que él lanza en sus cursos, en sus pláticas, y es algo que vale la pena tener en mente. Por otro lado, ya nos queda muy claro a todos en este análisis, y me lo han expresado en sus ensayos, ya los he leído casi todos, me faltan unos cuantos, los leo más tarde. Hemos visto que las religiones monoteístas son, en términos generales, misóginas. Y si nos regresamos, si vemos aquí esta mesa redonda, en donde están todas las divinidades, vemos que, bueno, aquí hay una que no es monoteísta. Por ejemplo, la mitología griega no era monoteísta, era politeísta. Y en las religiones politeístas había diosas también, había dioses y había diosas, lo cual se eliminó después con algunas de las otras religiones judio-cristianas y algunas de otro tipo. Por ejemplo, en el Islam, inclusive, al Dios ni siquiera se puede presentar, porque no se puede ni siquiera imaginar en cómo se hace su presentación por medio de Zoom, en las mesas redondas que tienen ellos, ¿no? Pero sí nos queda muy claro que esto podría ser el resultado del materialismo histórico, esto podría ser el resultado del proceso evolutivo de la época de las cavernas a este, en el que poco a poco la mujer fue tomando su papel y el hombre, por su fuerza, por su vigor, por su excitación de venir a exponerse, de cazar al mamut y que de uno se muriera, o de uno le arrancaron un brazo y todo ese rollo, pues llegan a encontrarse en la situación familiar que se pone en esta desventaja de la que ya hemos hablado. Así como la diosa Inanna mandó una mujer a someter, a educar a Enkidu, existe este concepto de la prostitución y este concepto, como la mandó la diosa, pues entonces es un acto de prostitución sagrada. Entonces, esta mentalidad de la prostitución sagrada, este concepto, es algo que existe también después de la época de Mesopotamia, se mantiene con los griegos, se mantiene con los romanos, y hay este excelente libro que les recomiendo de una psicóloga que se llama Nancy Qualls y que habla sobre la prostitución sagrada. En los templos lo que se hacía era que las mujeres, cuando llegaban a una edad fértil, a los 15 años, se enviaban al templo a hacer como quien dice su servicio social. El servicio social consistía en aprender todas las funciones que una mujer tenía que aprender para mantener su casa funcionando bien, y durante esta temporada llegaba algún turista, un extranjero al templo, le aportaba cierta cantidad de dinero y tenía el derecho de tener sexo con esa mujer durante tres días y tres noches, o siete días o siete noches, no recuerdo claramente, pero el caso es que esta mujer recibía entrenamiento sexual en esta época. Una vez terminado su servicio social o sexual, como le quieran llamar, esta mujer podía salirse y regresarse a su vida familiar para poder casarse, y entonces ya veíamos que en ese momento esta mujer ya estaba apta para el matrimonio, porque ya sabía no solo las cuestiones culinarias, sino las cuestiones de cómo mantener feliz a su pareja. Algunas y otras de estas mujeres decidían quedarse en el templo para siempre y se convertían en una especie de monjas, y estas monjas se conocían como las vírgenes vestales, es decir, algunas de ellas no aceptaban la cuestión del sexo, y se mantenían vírgenes para toda su vida, y se mantenían como las vírgenes vestales. Vesta, si se acuerdan, era la dieza romana de la familia. Entonces, vemos cómo se intercalan estos conceptos de la sexualidad, de la prostitución, entendido como tener sexo no relacionado a una progresión familiar. Esta prostitución en los griegos se conocían como etairas, héteras o etairas. Estas eran las mujeres cortesanas, pero había de muchos niveles. Había cortesanas de la periferia, o sea, de bajo precio. Había cortesanas de la burguesía, no burguesía, sino de las altas aristocracias, y obviamente estas cortesanas tenían cierta formación, cierta educación. Las muy sofisticadas sabían mucho de política, de guerra, etc., porque convivían continuamente con todos estos hombres de alto nivel, y entonces eran mujeres muy cultas. Y entonces estas mujeres tenían mucha incapacidad de incidencia sobre sus amantes, que eran los generales y los políticos, etc. Fíjense cómo esto viene desde hace 2000, 3000 años antes de Cristo, y es algo que funciona así desde ese entonces. En otros lugares del mundo pasa lo mismo. En Japón tenían las geishas, que eran las encargadas de atender y hacer felices a los hombres, y la cuestión del matrimonio era algo que funcionaba aparte o independiente, era como un negocio. Las mujeres en el matrimonio tenían el desarrollo de la economía. La palabra economía proviene de griego oikos, que quiere decir casa, y las mujeres tenían esta capacidad y habilidades de mantener la cuestión de la familia. Ya hablamos de esta película. Permítame un segundo. ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? Disculpen la pausa. Ya hablamos de esta película, que es una película filmada en Tijuana, y habla del atrato de blancas. Fíjense, en este artículo, este es un libro que escribió Fernando Sabater, que es un filósofo español del que ya hemos hablado, que le llama Los diez mandamientos del siglo XXI. En este libro analiza y discute y debate con el creador, entre comillas, según él, cada uno de ellos. Y le reclama, por ejemplo, en este, en el que dice, No desearás la mujer, perdón, un error, de tu prójimo. El autor dice que no desear a la mujer de tu prójimo es una antigüedad y Dios se disgusta. Le dice, por otra parte, le dice a Dios, por otra parte te diré que prohibir desear a la mujer es algo incompleto. A riesgo de escandalizarte, te diré que la mujer tiene el mismo derecho de desear al hombre de la prójima. También hay quienes no desean a la mujer del prójimo porque desean al prójimo. Esto es, quiere decir, pues, que estos mandamientos de los que hemos hablado son mandamientos que se hicieron en una etapa determinada para que un grupo de personas pudieran organizarse y convivir pacíficamente hace miles de años. Y es muy difícil considerar que podamos seguir aplicando estos mandamientos a una época en la que nuestra forma de comportarnos es totalmente diferente. Es algo que está fuera de lugar. Afortunadamente, ha habido muchas mujeres pensantes en el terreno, en la historia de la humanidad, tanto en el campo filosófico como en el campo científico, como en el artístico, etcétera. Solo que sus voces han sido, en términos generales, acalladas por la historia. Pero si ven ustedes en este diagrama, aquí está nuestra vieja amiga Hipatia. Y antes de ella estaba Diotima, que era esposa de Sócrates, si mal no recuerdo. Tenemos aquí algunas monjas, inclusive. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Tenemos a, ¿quién más tenemos? Una serie de, por ejemplo, de Beboar, uno de los movimientos filosóficos fundamentales del feminismo. Hanna Arendt, en fin, una serie de personalidades muy interesantes y muy famosas. Por ejemplo, tenemos, aparte de Hipatia, tenemos a Juana de Arco. Tenemos a la Merkel, que es una mujer súper poderosa de Alemania, la que dirige el país de Alemania. Tenemos los antecedentes de la primera ministra de Inglaterra, la famosa mujer de hierro, Margaret Thatcher. Tenemos a Indira Gandhi, la esposa de Gandhi, cuando éste murió, que tomó la dirección de la India. Tenemos a Rosa de Luxemburgo, una líder socialista, también promotora del feminismo actual, la reina Isabel, etc. Entonces, afortunadamente, hemos visto a y a Rosa Park, que es precisamente una de las principales líderes del movimiento, del movimiento de liberación de los negros en Estados Unidos, etc. Filósofas en la historia, sonónimas. Tenemos una de las filósofas interesantes, es esta señora Lu, Andrea Salomé. Ella tenía sometidos a dos de los grandes filósofos de la historia, uno de ellos el famosísimo Nietzsche. Aquí tenemos una curiosa foto de ella latilleándolos, subiéndose en una carroza. Es una foto muy famosa, donde vemos cómo los está latilleando. Nietzsche estaba profundamente enamorado de ella, lo cual nunca logró conseguir su crush, como quien dice, y le generó muchas frustraciones y muchas situaciones. Eso hizo que Nietzsche fuera un tanto misógino. Él decía, cuando la inteligencia de la mujer se convierte en afrodisíaco, se acabara la misoginia. Otro de los filósofos misóginos en su origen es este viejito amargado, conocido como Arthur Schopenhauer. Él escribió un libro que se llama El arte de tratar las mujeres, donde evidentemente habla muy mal de ellas. Sin embargo, al final de su vida cambió, porque se conectó con una mujer que le propuso hacer un busto de su persona. Él a regañadientes se dio, porque era, como les digo, una persona muy arisca, y finalmente, en el transcurso de la elaboración de este busto, ellos entablaron una relación amistosa que se fue haciendo poco a poco romántica, lo cual finalmente hizo cambiar de forma de pensar un poco al famoso Schopenhauer. Él escribió, Fernando Sabater, ya hablamos, escribió un libro basado, un libro, una novela romántica, entre comillas, filosófico-romántica, en la que se imagina cómo se dio esta relación de estas dos personas, lo que ocasionó el traspié en la filosofía de Schopenhauer. De manera que él, al final de su vida, cambió un poquito su forma de expresarse de las mujeres, y esta es la escultura que en la vida real hizo esta persona de Schopenhauer, y lo cual hizo cambiar su forma de pensar. La mujer tuvo su oportunidad de salir a la vida social cuando en las guerras mundiales empezaron a agotarse los hombres en los pueblos, en las ciudades y en las industrias. Entonces, la mujer fue traída a las grandes bodegas a trabajar, a hacer las labores que hacían los hombres, que fue cuando se empezaron a dar cuenta que podían actuar de una manera similar o mejor, inclusive, que algunos hombres. El papel de las mujeres como enfermeras y doctoras durante la guerra, pues fue un papel muy relevante, ocasionando esta famosa foto que apareció en el live. Es una foto que genera, es bien curioso, porque hace 50 años esta foto ganó premios, y ahorita algunas mujeres critican esta foto porque esto fue un verdadero acto de acoso sexual. Este marino no conocía a la enfermera, y simplemente se le antojó besarla y, digamos, abusó de ella de esta manera. ¿Quién sabe qué pasó después con ellos? Habría que investigar, pero dentro de los actos de guerra tenemos estos actos heroicos de esta mujer que tomó un equipo de rayos X, se lo instaló en una camión y se fue a tomar radiografías a la campo de batalla de la Cruz Roja, y es nada menos que Madame Curie. Entonces, grandes mujeres en grandes etapas de la evolución humana han logrado desenvolverse de una manera, a pesar de todo lo que está en su contra, han logrado hacerlo. Pero esto se ha logrado gracias a que se ha ido moldeando nuestra estructura social. No así se ha sucedido en otros países del mundo. En el Islam, en algunas otras áreas, sigue los campos y los terrenos totalmente cerrados para las mujeres donde pueden ser hasta privadas de su libertad y de su vida si faltan a los preceptos religiosos. Una pregunta, una cierta duda que me queda y que me despierta es decir, ¿qué hacer entonces ahora con la caballerosidad? Yo todavía fui educado como baby boomer con el manual de carrera en la mano, aprendiendo que a la mujer se le cede el lado de la acera por cuestiones de seguridad, que a la mujer hay que abrir la puerta del carro, que la mujer pasa primero, en las escaleras donde el hombre debe pasar primero, para aquí el panorama, etc. Entonces, mi pregunta, y ahora se las hago yo a ustedes y quiero su participación, es ¿en qué papel queda ahora la caballerosidad ante la mujer? ¿Se ha de considerar como un acoso? Los escucho. Ah, bueno, pues creo que yo no lo considero como acoso. Siento que mi forma particular de verlo es como, si el hombre lo hace, lo agradezco, y pues sí, lo agradezco, pero no lo exijo de todos los hombres. No lo espero de todos, pero lo agradezco cuando alguien tiene esa atención. ¿Y harías alguna separación cualitativa o selección cualitativa entre el hombre que tiene esas atenciones y el que no? Sinceramente, sí. Creo que también es porque me educaron así, entonces espero inconscientemente eso. Entonces ya no es de baby boomers, entonces ya es un problema, es un problema genérico. ¿Alguna otra opinión? Ah, yo. Sí, Víctor. Creo que, pues, se ha ido perdiendo porque ya cada vez, cada vez es más común que las mujeres lo vean como un tipo de acoso o hacerla sentir inferior es como si no, si el acto, el acto que se lleva a cabo como, por ejemplo, ahí el de abrirle la puerta es como que, ¿por qué me la abres? Como que asumes que no la puedo abrir yo o porque tienes que hacer eso. Creo. Gracias, Víctor. Déjame hacerle una pregunta a las mujeres de aquí de nuestra clase. ¿Alguna de ustedes consideraría una ofensa que algún caballero tome esa actitud? No, yo personalmente no. Yo tampoco. Yo lo agradezco. Gracias. A mí me parece muy cómodo que alguien lo haga. Gracias, Víctor. Entonces, parece que no es algo general. O sea, no es que ellas se sientan que las estás menospreciando porque tú haces algo. No es el caso. Creo que es lo que va a mi compañero. Es como a veces puede ser un poco como dependiendo de la situación, se puede sentir como una... Obviamente, si un compañero te lo hace, se siente bien, pero si estás como en una fiesta o algo y alguien te acompaña y no lo conoces, puede ser como hasta de que, oye, no te conozco mi espacio, pero depende mucho del contexto. Sí entendería la opinión de Víctor en ese sentido porque a veces hay situaciones donde nos sentimos incómodas y los hombres a veces no entienden la situación porque nunca han estado en esa situación. Estoy tratando de que den a luz algo que tengo aquí adentro y nos estamos orientando bien. ¿Cuál es la diferencia entonces de dos personas que te abren la puerta? ¿La circunstancia? ¿La intención? Contexto. ¿La intención? ¿La intención que tiene? Ya lo dijeron. ¿Cuál? La intención. La intención. La intención es la clave. Esa era la palabra que quería que se dieran cuenta. Desafortunadamente, no podemos conocer la intención con el solo acto de la persona que abre la puerta. Eso solo lo podemos saber conforme avanzamos en la relación o hacemos una investigación o un análisis crítico de lo que esa persona está haciendo. Pero efectivamente, la diferencia estriba en la intención. Por lo tanto, y ahora me regreso a la presentación. Por lo tanto, es la diferencia estriba precisamente entre la actitud que tienen los hombres con las mujeres y la intención que tienen. Pero sin duda, esta segunda imagen nos abre, nos da un aspecto de lo que es la caballerosidad. Y por eso de ahí nacía mi pregunta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora con la caballerosidad? ¿Debo de ignorarlo? ¿Debo de ceder todas aquellas costumbres que he tenido para atenciones para con las mujeres? Porque supuestamente hay que atenderlas mejor. En fin, el punto es que lo que nos lleva a esta discrepancia de géneros y el maltrato en el género es a los famosos feminicidios, que es un problema nacional, que es un problema de cultura, que es un problema social, que nos afecta sensiblemente no solo al país de México, sino que hay estados en donde esto es mucho más grave. El problema también es el tipo de sanción y análisis penal que se rige sobre esto, porque no es lo mismo un homicidio que un feminicidio. para que sea un feminicidio se requiere ciertas situaciones legales para que sea tratado como tal. Hay una disputa al momento actual entre decidir si se levantan estos preceptos para que se llame feminicidio y se manejen todos como homicidio y hay opiniones en favor y en contra. Los que dicen que es bueno que se consigue el concepto como feminicidio porque es diferente y se trata diferente lo que sí hace es un obstáculo para que se haga el proceso de investigación y automáticamente se encasille en un área que no va a recibir la misma atención que la que reciben los homicidios. Pero estas son cuestiones teóricas de difícil comprensión. Esto lo manejan mejor los abogados y en una sociedad corrupta nos queda claro que puede ser tan deficiente tanto una situación como la otra. La razón por la que yo decidí incluir este tema en nuestro temario de bioética es esta. Esta chica Enelda Ramos fue una chica que trabajó conmigo personalmente en el núcleo diagnóstico que trabajó con nosotros un año. Una chica como cualquiera de ustedes muy inteligente muy sociable muy agradable que aprendimos a querer todos. De pronto un buen día un viernes en la noche saliendo yo para mi clase de bioética le dije que si no quería ir a la clase de bioética obviamente me dijo que a quién se le podía ocurrir un viernes en la noche de tener ganas de ir a una clase de bioética pero dijo que no podía que tenía un compromiso con su exnovio. Entonces al día siguiente el sábado por la mañana ella no apareció y resultó y resultó que había sido asesinada por su exnovio en uno de los actos que considero más deplorables. Una situación muy compleja que finalmente se han estado discutiendo si se consideró o no un feminicidio y habría que revisar no ponernos emocionales sino ponernos racionales y ver cuáles son las causas por las que se puedan considerar un feminicidio. Este individuo fue un compañero de Neida que es su exnovio que la asesinó a sangre fría junto con una compañera estudiante de derecho entre los dos cometieron el asesinato. Este muchacho este compañero fue estudiante de medicina hizo su internado en el servicio social un chico hizo su internado en Estacali perdón un chico brillante sacó menciones honoríficas y todo y resulta que no hay servicios social se embarazó su novia resulta que la novia no pide interrumpir el embarazo por lo tanto él la asesinó la metió en una alcantarilla y se logró descubrir su crimen porque todos sus intercambios por carta o por correo quedaron grabados en la nube y ahí fue que se descubrió finalmente a ese muchacho después de dos años lo dejaron salir porque salió una mujer que dijo que había estado con él el día que murió la novia entonces hubo corrupción y finalmente salió libremente entonces este problema de los feminicidios si bien se da en diferentes partes del país hay diferentes niveles y diferentes estratos y el interés de solución de ellos por las autoridades no es equitativo ¿cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio? pues hay ciertas cosas que el código penal establece y que delimita cuando es una y cuando es la otra ya decíamos que hay siete parámetros que obligan a que sea considerado como feminicidio el evento de una una situación como las que estamos hablando pero finalmente no sabemos si es mejor o peor que se considere dentro de esto lo importante de todo esto es que ustedes sepan identificar hombres y mujeres las características de un misógino son generalmente personas que vivieron en un ambiente violento son personas que tienen ciertas definiciones físicas de la masculinidad que creen patronomónicas características son personas muy dependientes a una mujer como le pasó a Freud como le pasó a Nietzsche los únicos sentimientos que expresan son ira y celos son impulsivos tienen un lenguaje y una actitud machista culpan a la pareja de todo lo que les pasa etcétera es importante que ustedes mujeres niñas chicas sepan identificar estos signos y los compañeros sepan identificarlos en las relaciones de pareja para ayudar y advertir cuando cualquiera de estos puntos que estamos viendo se presentan en una relación de pareja entonces hay que estar muy pendientes y muy al tanto de estos signos finalmente Schopenhauer el filósofo amargado que le digo que le hizo su escultura a la chica con la que tuvo su que ver escribió esto dice sobre las mujeres no he dicho aún mi última palabra creo que la mujer si logra salir de la multitud o más bien si logra elevarse por encima de ella misma puede crecer indefinidamente y aún más que el hombre a quien la edad le fija una frontera en tanto que la mujer se desarrolla cada día más bueno disculpen los errores de ortografía pero la idea queda clara de que Schopenhauer fue amargado y durante ese tiempo trató mal a las mujeres hasta que tuvo un contacto realmente positivo y lo hizo un poco más positivo quiero dejarles como último punto a ustedes algunas sugerencias de algún psicólogo que habla de cuáles son las sugerencias para escoger pareja uno compatibilidad sexual si no hay compatibilidad sexual la relación no va a funcionar dos admiración mutua tres que tengan un proyecto en común que puede ser la familia puede ser viajar puede ser el negocio puede ser lo que sea pero que tengan áreas en común cuatro que tengan capacidad de intercambiar roles es decir que olvídense de que a ti le toca cocinar a la mujer le toca cocinar y planchar y tenerme la ropa limpia para que me pueda ir a trabajar y aportar el dinero con el que se va a mantener la casa con esta mentalidad ya vamos en una desventaja de una relación equilibrada y finalmente hagan lo que quieran de su vida nada más olvídense de encontrar su media naranja a lo mejor no es una media naranja lo que necesitan sino que es un medio perón y a lo mejor ni siquiera necesitan ese otro medio y pueden crecer y desarrollarse solos sin necesidad de establecer una relación eterna muy bien chicos pues la siguiente clase va a ser sobre investigación médica en seres humanos la película que vamos a ver es la del experimento de la prisión de Stanford y me gustaría saber si a este punto tienen algunas preguntas o comentarios más que quieran hacer sobre el tema se fijaron en los cuatro puntos los anotaron anótenlos porque y guárdalos en su celular para que cada vez que vean a alguien y les echen le echen el ojo a alguien saquen la fita y digan a ver vamos a ver que dice capacidad de intercambiar roles a ver vamos a hacer una pruebita y si salen con que no eso no me toca a mí ya valió pero les advierto eso incluye pagar las cuentas de las cenas ah verdad porque estamos muy acostumbraditas a que si yo voy a cenar le toca a él es a que le toca pagar siempre bueno pues a lo mejor hay que ir al menos hablarlo pero bueno mitad y mitad está bien esa es cuestión de hay que imitarlos alguna vez también digo en mucho en mucho depende de las capacidades económicas de las demás personas no y allá da mayerosidad también no solo caballerosidad me faltan Cintia no te viste Cintia donde andas veo muchos escondidos quedamos que no iban a estar escondidos solo caben alguna solo caben creo que de 12 en 12 o de 15 en 15 doctor Cintia está Cintia está teniendo problemas con su computadora ay creí que con su pareja me asusté dije yo oh my god con su computadora entonces no puede prender la cámara no ok pues no oigo respecto a lo que había mencionado al principio sobre porque si funcionamos diferente no existe como una medicina para hombres y una medicina para mujeres creo que se debe a que pues nunca se planeó en primer lugar que las mujeres fueran médicos ¿tú crees? creo que lo que se refiere es que el medicamento ¿no doctor? o el tratamiento que se le da a un hombre o a una mujer en general ¿no? repite Israel no entendí claramente creo que se refiere al tratamiento ¿no? porque no hay un medicamento para un hombre y porque no hay un medicamento para una mujer no Vanessa ¿a qué te refieres? bueno yo entendí que el doctor se refería a que si nuestros cerebros funcionan diferentes ¿por qué nos enseñan como la misma medicina? y ¿por qué tenemos que como aprender de la misma manera y tratar de la misma manera si funcionamos está comprobado que funcionamos diferente y pues yo pienso que es eso porque nunca se consideró como aceptar a la mujer como en el ámbito médico y pues nada más nosotras nos metimos como en la humedad y nos adaptamos a lo que había y realmente no se cambió no Vanessa yo pienso lo siguiente yo creo más bien que se trata de que si nuestro cerebro es diferente y algunas áreas funcionan diferente de algunas cosas en algunos temas por ejemplo todos vamos a someter el proceso racional en los giros o circunvoluciones prefrontales eso es de hombre o de mujer no hay problema pero al momento del análisis es posible que el cerebro de la mujer hace más interacción en sus redes neuronales para resolver un problema mientras que el hombre tal vez utilice más una región del cerebro pero finalmente las áreas del sentimiento por ejemplo como son las amígdalas los grandes basales son las mismas los relevos que utilizamos son los mismos las áreas de juicio son las mismas pero nuestra percepción es diferente porque a lo mejor utilizamos diferentes áreas del cerebro pero tenemos que llegar a las mismas conclusiones el aprendizaje la memorización la utilización de la información y todo eso lo tenemos que manejar seguramente igual creo que es más es más a lo que me refiero ¿me explico Vanessa? sí bueno aún así lo que he dicho no es lo último tampoco estoy como Schopenhauer o sea no lo he dicho todo yo sigo aprendiendo junto con ustedes me están enseñando palabras nuevas me están enseñando me ponen a pensar me ponen a investigar sobre los diferentes métodos para investigar si hay equidad en las películas por ejemplo esta Carla ya vi que hay otros tipos de escalas diferentes en fin es una cosa muy interesante yo estoy aprendiendo junto con ustedes muy bien algo más que quieran opinar yo sí venga es que lo que comentó ya me quedé con el último comentario que hizo de que también tenemos que pagar nosotros creo que también tenemos que reeducarnos como sociedad y como mujeres porque muchas veces esperamos o sea ya tenemos ese chip que nos han inculcado de que tienen que pagar ustedes o de que se tienen que abrir la puerta o sea y creo que muchos agarran de ahí para para establecer como ay pero quieren equidad pero ay porque no cargan el garrafón quieren equidad pero a la hora de hacer cosas o sea como se agarran mucho de ahí y si entiendo que nos tenemos que como cambiar la mentalidad hasta nosotras porque muchas veces si tienes muchas expectativas por una por una educación que te dieron machista entonces siento que o sea en general nos tenemos que reeducar para así como pues cosas tan pequeñas como pagar sino como en todos los ámbitos ya también de trabajo y eso como pues que a veces somos menospreciadas o como de tú lo pides así y luego te andas quejando como ciertas acciones esa era mi importancia es el resultado de juicios erróneos es decir que cuando buscamos y pedimos y queremos equidad no quiere decir que tenga la misma fuerza que nosotros porque hay una diferencia que es física y eso es inevitable y tampoco es deseable que cambie pero hay que saber en qué se aplica y en qué no pero para eso necesita tener un criterio entonces no hemos hablado de eso o sea si lo hemos comentado mucho en el texto en los ensayos y se lo estoy poniendo pero ¿quién educa a los niños? generalmente las mujeres las mamás que son las que se quedan en casa mientras el hombre se va a casar el mamut y entonces ¿quién es la que ha hecho que persista en la misoginia? pues las que nos educan ¿y quiénes nos educan? las mamás ¿se fijan cómo se da este círculo vicioso? sí ¿cómo queremos que ustedes sean independientes y autónomas y aprendan a ver la vida diferente si han sido o hemos sido educados también los hombres de esta otra manera? o sea es un proceso que se tiene que dar únicamente con pensamiento crítico solo se va a dar si sometemos al análisis todo lo que estamos haciendo es muy difícil ahorita tratar de cambiar a las mamás que no entienden esto ya no es la idea ahora la idea es que ustedes que van a tener a sus hijos las que deciden tener hijos que sepan y estén conscientes de esto para evitar caer en este círculo vicioso y tratar de ser hijos autónomos independientes o hijas autónomas independientes que no estén buscando ser una princesita de la cuento para que llegue el príncipe a cautivarlas y a darles todo lo que quieran porque son princesitas o sea ese es el problema y nosotros poner la semilla porque pues si nosotros queremos el cambio nosotros tenemos que ejercerlo claro claro sí exactamente o sea no es fácil tienen que ir en contra de la corriente como los perititos tenemos que ir en contra de la corriente de los güeritos ustedes si no mujeres tienen que ir en contra de la corriente de los misóginos y tienen que aprender a superarlo claro algún comentario más que tengan no bueno chamacos pues este muy bien seguimos trabajando estoy contento con lo que estamos haciendo nos vemos ¿qué es hoy? viernes es viernes una pregunta doc el siguiente el siguiente minisayo solamente la película se sube hasta o sea se puede subir mañana o prefieres que sea en un día específico que cuando suban el material solo que sea que sea antes de la clase ok puede ser ahorita 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 no tengo ningún problema para mí que tengo que terminar de revisar comentárselos y ya luego vamos con el rol que sigo perfecto gracias que tengan un buen fin de semana igualmente buen fin buen fin de semana chicos suerte en los exámenes igual igual carla bye 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 Gracias.